Bueno chicos, antes de comenzar con el video quería avisarles que este video lo tenía grabado mucho, mucho, mucho antes, pero tuve que irme con la familia, tuve que salir de vacaciones y evidentemente no podía llevar toda mi compu y todo mi equipo para ir a grabar y editar, entonces pues por eso es que estuvo un poco el canal en activo, cabe decir que ya somos 400 subs, muchas gracias por todos sus apoyos y pues si el video no concuerda también ya quité una parte donde quería hacer la recopilación de todos los videos, los momentos más graciosos del año, pero bueno ya no se pudo. Acabo de llegar a mi casa, lo voy a subir inmediatamente en que termine, pum, están viendo este audio, yo creo que en media hora ya está el video preparado para los que vean en los primeros instantes, pero bueno chicos, solo quería decirle esto y que ojalá hayan pasado una feliz navidad y un bonito año. No sé si se alcance a ver, pero esto es lo que le ha pasado a largo. Perfecto. ¿Qué hay de nuevo chicos? Hoy estamos aquí con un nuevo video y esta vez vamos a jugar sus niveles en los videos pasados que me han dejado sus niveles y si amigo mío no estás imaginando, me he peinado. Vamos a continuar con sus niveles porque son muchos, sin nada más que decir, vamos a comenzar con sus niveles. Muy bien Dexter, Hammer Bones, Lethal Alliance, vamos a jugar tu nivel y tiene un 0%, solamente me... Ay ya no vi cuántas personas se lo habían jugado, pero bien ahí está la idea por si gustan jugarlos. Y a ver... Creo que tengo que ir montado en esta tortuga de huesitos, a ver bien... Tonto, tonto... A ver... ¡Chin! ¿Y ahora qué tengo que hacer? Uy, estoy pensando, es que no se puede pensar... Ah, creo que tenía que saltar, darle a la calaquita de arriba para que cayera y después de ahí brincar en ella. A ver, pero si tengo hongo Bien, coño, bien, perfectísimo Bien Eh, oh, tonto Ah, no me avisa Eh Corrompido el sistema, bueno, no, no Corrompió el sistema, eh He encontrado una falla A ver Entonces, si llegamos con el hongo No hay necesidad, pero, pero miren, la forma correcta De hacerlo, creo que era así Sí, creo que es así la forma correcta Coño, me han dado, me han dado Tonto Poink 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 A ver, acá era saltar luego, luego, a ver, ¿verdad? Coño, coño, baja, baja Bien, bien, perfecto, perfecto Ay, coño, coño, a ver, ¿aquí a dónde? ¿a dónde? Chino, va al otro lado, entonces va para acá Bien, perfecto, perfecto, perfecto Oh, llegamos tan rápido Un checkpoint, a ver, bien, perfecto Bien, perfecto, coño Oh, tengo que pensar rápido Sé que a muchos les gusta, en el video pasado Les gustó la actuación Les gustó la actuación Ya me creo artista por esas pequeñas Tomas, por esas pequeñitas Oh, coño, pequeñas Se me está travando la lengua Por esas pequeñitas tomas Y también, en parte, les molestó porque Uh, el gameplay no salió con mi cara Les gusta que sufra a mí Coño, coño, coño Bien, perfecto Bien, teníamos pluma Bien, perfecto Bien, seguí Necesitamos la pluma para ahí volar Bien, perfecto, perfecto Lo tengo, lo tengo A ver Oye, ¿aquí que era? Ah, sí, ya me acordé Ah, sí, entonces les iba diciendo Les gusta verme sufrir, eh Me he dado cuenta que ustedes Cuanto más En cuanto más sufran un gameplay Más Le dan like Like Muy bien Perfecto Concéntrate Por cierto, he limpiado ya por fin No les Había dicho No sé si noten Ya por fin me he deshecho de todo Espero que se vea mejor Bien, bien Bien Perfecto No, tonto Ah, ¿por qué tantos martillos? ¿Por qué? A ver, estamos aquí Con la plumita otra vez Aquí, a ver Ah, se me dificulta No sé por qué se me dificulta Usar esta plumita O no sé No me gusta Me molesta Uy, coño, casi A ver, bien Volvemos Aquí, bien Perfecto Aquí No, no Medio, medio Sabía Ah, coño Coño El fin Aquí Bien, perfecto Aquí Bien Perfecto No Bien 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 Llegamos a otro cheque A ver Aquí Saltamos para acá Bien Está Está fácil el nivel Pero está Bien Qué bien que llevaba casco Está fácil el nivel Bueno, no tan fácil Pero está divertido Bueno, no es divertido Está bueno Está bien hechecito Está Bien Elaborado Creo que tenemos que darle a esas ¿No? Supongo Es lo único Que se me ocurre darle A esos Coño Sí, tenemos que darle A esos Coño Bien No, no, no Qué bueno que íbamos Con 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 No, no, no No pierdas No pierdas No pierdas No pierdas No puede ser ¿Qué? ¿Por qué se ha ido Para el otro lado? Se tenía que ir Para el otro lado No No sale otra No sale otra Si lo han visto Ahorita lo voy a poner Aquí en repetición Ya me va a dejar matar Se ha ido Para el otro lado Sí Qué onda A ver Aquí Antes teníamos casquito Entonces vamos a tratar De ahora sí Si hubiéramos llegado Con casquito A ver Perfecto Llegamos bien A ver Vamos aquí A tratar A ver Esto Nos tenemos que dar A estos A ver Aquí la que jode Es la planta Perfecto Perfecto Dos de atirón Dos de atirón Y todavía con la pluma Perfecto Chin Nos han quitado La esta La hojita Y ahora sí Sí Supuse Supuse O sea A ver ¿Qué sigue? Ah Nos dan casquito Y nos dan esto Se me va A ver A ver Para aquí Para No Para acá no es No Para acá no es Coño No Alguien Chin A ver Aquí me ha sonado Un poquito A ver A ver Que no sea troll Tonto Tonto Chin 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 Ah Aquí está la meta Oye Estuvo bueno el nivel Vamos a dejarle Su gran estrella A este gran suscriptor Dexter No carga Últimamente Últimamente mi internet Ha estado yendo Un poco lento A ver Estrellita Como que a veces Me preocupa A ver Oh Soy el primero En llegar a la meta Muy bien 99% Imposible Uno By Scribus Bien Vamos a ver Su usuario se llama Bala Tiene un 2.17% De éxitos No creo que sea tan difícil Por esa cantidad Pero bien Vamos a ver Que nos deja Este suscriptor A ver Túncala ¿Por qué nunca puedo Hacer un nivel A la primera? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Ya No hagas El tonto Uy Perfecto A ver Tenemos esto Por aquí A ver Tenemos que hacer esto ¿No? A ver Coño Tengo Tengo una mejor idea Una técnica mejor Perfecto Tenemos que llevarnos La tortuga Yo pensé Ya decía Yo que no era de adorno A ver Bien A ver Llevemos La tortuga Hay que dejarla arriba A ver Ahí Coño 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 Perfecto Uy Uy Le di sin querer A ver Por ahí abajo Por ahí abajo No podemos pasar A ver No No Acá arriba Hay otro camino Perfecto Perfecto Bien 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 Aquí Perfecto Bien Está Bueno El nivel No está Tan difícil Tan difícil Pero A ver Ay Dios A ver A ver Calculemos Calculemos Ahora Perfecto Perfecto Esto es para reiniciar ¿Verdad? Sí ¿Pero reiniciar qué? A ver Vámonos por arriba A ver si Sí Porque ahí no cabemos Es que Eso es súper preciso No manches Es que eso es súper preciso ¿Habrá algo? ¿Habrá algo? A ver Vamos a aventarnos A lo máximo Jerónimo Oh Perfecto Ah no No perfecto Ahí está la meta A ver No No llegamos Acá hay algo Tengo que caer en la otra Bien Bien A ver Aquí Nos dejamos caer Y tengo que llevarme Esa bombita Para que rompa Los cubitos de hielo Que había ahí abajo Coño Perfecto Lo hicimos perfecto A ver Rómpelos Está muy confuso Este nivel No sé si sea Por estos caminos En los que me estoy yendo A ver Ah Esto ya me lo sé Perfecto A la primera A ver aquí ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? A ver aquí A ver A ver Vamos a matarlo Con esto bien Y sí Sí, sí alcanzo Allá Sí alcanzo Allá Seguro Uy Uy A ver Aquí Ah ¿Qué clase de técnicas? Ah, no Se me ocurre algo No sé si sea trampa Ponerme el casco Ya decía yo ¿Qué clase de técnica Que teníamos que dejar A la lava esto? A ver Vamos a ver Bien Bien Creo que está hecho Creo que está hecho Creo que el nivel Lo tenemos A ver Lo tenemos Siempre y cuando No muramos Este lo he hecho rápido Este nivel Tenemos que caer justo En la Hacha Volvemos a estar acá A ver No Puedo creer Cómo He muerto ahí A ver Tenemos que Calcular preciso A ver Tenemos que ser Precisos A ver Precisión máxima Precisión máxima Moing A ver Vamos a cambiar De técnica No, no, no Es que esa técnica Está bien No puedo creer Cómo haya muerto Dos veces Ya A ver Gracias Goku Es que Tenía la cámara Acá Pero un poco Más para acá Entonces ya no sé Como que volteó Muy acá También a lo mejor Y por eso me ven Un poco más de frente Oh, me ha atorado Me ha atorado Tío No eres español A ver Nuevo récord Un minuto diez La primera muerte La primera vez Que he llegado a la hacha La he hecho bien rápido Y ahora me da Unos quince minutos Entre las dos muertes Pero bueno Vamos con el Siguiente nivel Muy bien chicos Siguiente nivel Este me hace mucha ilusión Porque dice Noventa y nueve Noventa y nueve Por ciento imposible Tres Para David Mes Y corazoncitos Ah Muy bien Tiene Un intento Pero bien Se llama Tony Un gran saludo Doy un abrazo Tony Y vamos a cuarto nivel A ver que trata A ver si en verdad Es un noventa y nueve Por ciento imposible Que tiene tres A ver Luego igual Y detrás de cámara Ay coño Tengo Tengo tiempo Bien Perfecto A ver Vámonos A ver Aquí pone Coño Oye Está súper difícil Darle a eso Aparte Tenemos tiempo Veinte ocho segundos Siento yo Que se me va a acabar El tiempo No sé por qué Perfecto Se me ha salido La primera A ver Siento que esto También me va a costar A ver Darle al po Es que si pudo Está súper difícil Darle Bien 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 hecho Ay Dios Ya ni para qué Le hacía Tengo que hacer spin Bien Spin aquí Spin acá Y spin acá A ver Aquí A ver Creo que tengo A ver Otra vez Eres tonto David ¿Cómo fallas en eso? Yo lo hago en la primera Por fin Gomba Y aquí otra vez Esto Perfecto Igual No me sirvió Coño No me sirvió de nada Matarlos Bien Perfecto Perfecto Aquí ¿Qué onda? ¿Qué onda? Salto Tonto Bien Ya me la sé Ya me lo sé A ver Volvemos a estar por acá Uy Bien A ver Aquí no la cagues A ver Bien Perfecto Bien A ver Aquí Perfecto Fácil Coño Nueve segundos Y todavía no veo la meta Así No Manches Hazlo bien Tonto Tres Dos Uno Ya sé cuál es Esa técnica Esta técnica Ya la había jugado Chicos En un nivel Fuera de cámaras Y bien A ver Vamos Es más Yo creo que en esta lo paso A ver David del futuro Lo he hecho de maravilla A ver A ver Ahora aquí No ¿Cómo me puedo? Bien A ver aquí Que me salga la técnica Ah Me salió Hasta con ¿Qué me mató? ¿Qué me mató? Otra vez Bien Bien A ver ¿A ver aquí Que me mató? A ver ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué habrá acá? Uy Casi no llevo A ver ¿Será por acá abajo? Ah Es que es por acá abajo Me sobraron Siete segundos Aparte Ese último Perdonen amigos Pero ese último Perro Llegué dos veces Primero en llegar A la meta Te voy a poner Estrellita Solamente porque Dice para David Ness No es cierto chicos Pero bueno Vamos con el siguiente nivel Muy bien El siguiente nivel Segundos Treinta segundos de escape Por Nickdom Doce personas Se lo han pasado A ver Me da curiosidad Aquí Poner A ver Tantito ¿Quiénes se lo han pasado? ¿Por qué? No sé Gohan Johan Salgit El pillo de los Salgit Salgit Este ha de ser famoso Este ha de ser famoso Ha de ser conocido O no sé Un saludo Nickdom Pero por algo Está salgit ahí Treinta segundos de escape Por Nickdom A ver Ay coño Estos niveles me tardan Un montón A ver Aquí Vomita ¿Para dónde? Aquí 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 Chin Chin Si Es así Si es así Perfecto Bien A ver Vamos Le damos Coño Coño Al perro El perro se ha movido Bien Si es al perrito Y después para arriba Creo que sí A ver Wow No está tan difícil Bueno Es que yo soy Un tador Pero A ver Bien Llegamos Les iba diciendo Que no está tan difícil Este truquito Ya me lo sé Tenemos que darle A la planta de arriba Va Tenemos que hacerlo Antes de que se acabe El tiempo de la P A ver Todo por quedarme A platicar A ver Bien Y vámonos rápido Aquí tenemos que darle A la planta de arriba Y bien Saltamos Bien Aquí Vámonos Vámonos Es a tiempo Es a tiempo Es a tiempo Ahí voy No Aquí no es A ver Ah Tenemos que saltar acá arriba Ah no Cae la P Oh 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 Mamá Mamá Qué bueno Bien A ver Aquí entonces Para acá Tenemos que caer en la P Y pasar para el otro lado A ver Bien Qué bueno soy Están viendo Qué bueno soy Ay cállate Ah no me avisa No me avisa A ver Tenemos que correr Ya vi que tenemos que correr Avísame Bueno Esa sí me Sí me la debía saber Porque es el principio Vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos No coño Ay qué tonto soy 21 segundos aparte No sé por qué me da que Se me va a acabar el tiempo Igual que la otra vez Se me va a acabar el tiempo En la mera meta Bien Lo estoy haciendo bien A ver No 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 Coño Y para el colmo Me quedan 5 minutos de grabación Veamos si lo puedo concretar En estos En este En este tiempo A ver Bien A ver En estos 5 minutos Que me quedan de grabación Bueno Para ser exactos 6.2 segundos Bien Ah tonto Y ya estás perdiendo tiempo David ¿Cómo lo vas a pasar? Bien Aquí Time perfecto Ay no salto Me acuerdo que la siguiente puerta de esa pera Irnos para el otro lado O sea correr Porque las llamas nos perseguían A ver Bien Bien Nuestro Nuestro alzón Perfecto No sé por qué Si no me da tiempo es por Porque no sé Pero No la he cagado Sí sabía A ver Antes de que se acabe la grabación David Tienes que completarlo antes de que se acabe la grabación Este es como un nivel Fast Fast O sea Sí Fast Pum 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 Todo rápido Bien Que te hace pensar rápido Bien Vamos Ay perro tonto Perro tonto Ah bien A ver Perfecto Dos minutos Dos minutos A ver Aquí Corre Coño me he parado No 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 Bien He visto la planta He visto la planta Ojo De la que he hecho Tengo más niveles Lo vamos a dejar por aquí Pero la cuestión de la que hice de estos creadores Porque estos son nuevos Hay que darle oportunidad a los nuevos Me mandaron sus niveles Hay otros dos Pero pues de Suscriptores Viejos Bueno no viejos Sino veteranos Que ya tenía niveles Que ya tenía niveles de ellos Y pues entonces Para así Ponerle variedad Voy a jugar los otros Por si se preguntan Creo que era AJNT Y Adrián Castañeda Ahorita En el siguiente video Voy a jugar sus niveles Pero pues aquí Para darle oportunidad A los nuevos Muy bien chicos Pues hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó Pueden regalarme un suplento Me gusta Suscribirse Para más contenido Como este Se los recomiendo Bueno Quiero mandar unos saludos Que me los han estado pidiendo A uno Dani Gamers Un saludo A Eric GMP Un saludo A Juan Luigi Y un saludo A Luis Alonso Gutiérrez Marín Y Un saludo A Gijo Games Que por cierto Gijo Games Creo que también Tiene un canal A Carlos Lanel También Carlos Lanel También Saludos Y Gijo Games Me parece que tiene un canal Porque jugué Un nivel de él En el video pasado En el video pasado Me parece O no se Me estoy confundiendo No se Pero bueno Dicho esto Nos vemos En el siguiente episodio Adiós 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 Arbolito Adiós Adiós ¡Suscríbete!